Esta es la historia del cacharrito de Franklin Duarte y Noeta Apia, los mundiales Señor, voy a contarle lo que a mí me sucedió Cuando mi compadre Alberto un carrito me regaló Yo le arreglaba los cables nuevos del distribuidor Le compré la batería, el motorino arrancó Tenía dos carburadores, le hicieron una maraña Le pusieron una araña para que no se mullara No lo arreglaba con nada, casi que me volvía loco Y la gente me decía, vete lo trocito a trozo No lo arreglaba con nada, aquello era un desespero Y la gente me decía, vete se lo yatarrero Ahora les voy a contar que no tenía reparación Y para mi mala suerte un día se le cayó el motor Recuerdo aquella viejita que la cola me pidió Cuando vi ese candelero por la ventana se subió Tenía dos carburadores, le hicieron una maraña Le pusieron una araña para que no se mullara No lo arreglaba con nada, casi que me volvía loco Y la gente me decía, vete lo trocito a trozo No lo arreglaba con nada, aquello era un desespero Y la gente me decía, vete se lo yatarrero Mi carrito viejo, arruinado me dejó Me sonaba cualquier cosa, pero la corneta no Mi carrito viejo, arruinado me dejó Se lo vendía Chueco Antonio y Pácoro se lo llevó Mi carrito viejo, arruinado me dejó José Gregorio Morán allá en Mendoza lo empeñó Mi carrito viejo, arruinado me dejó Viajando pa' Michelena en el cruce se incendió Mi carrito viejo, arruinado me dejó Dios mío, salvame Tio Moto Señoras y señores, aquí es donde está la galaxia Armonía exterior Pica Ramos Reyes, pica Con los mundiales Claro Pica Ramos Reyes, pica Mi carrito viejo, arruinado me dejó Dios mío, hasta cuento con este cachar Ven, 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 ven Mi carrito viejo, arruinado me dejó En el puente sobre el lago, el volante lo botó Mi carrito viejo, arruinado me dejó Saliendo de la plaza varal por la padilla me dejó Mi carrito viejo, arruinado me dejó Empuja que empuja, empuja que empuja, empuja que empuja y no prendió Mi carrito viejo, arruinado me dejó Mi carrito viejo, arruinado me dejó ¡Vamos! 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 Grupo éxito de Félix Márquez ¡Armonía exterior! ¡Vamos! ¡Claro! Cuando creas que yo estoy ausente Y me sienta lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo sé bien que otro rencor no habrá y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inojo gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inojo gracias por tu adiós ¡Armonía exterior! Gilmercado y Aguar Mercado hermanos del alma en Valledupar Aunque he sido tanto tiempo tuyo aunque sigas siendo tú mi mundo Yo he sabido tanto tiempo amarte yo sabré olvidarte como lo haces tú Yo sé bien que otro rencor no habrá y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inojo gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inojo gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inojo gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inojo gracias por tu adiós ¡Alejandro Char hermano mío! ¡Jairo Gutiérrez en COPEI! ¡Jairo Gutiérrez en COPEI! Yo con esos sorgos nunca te olvidaré Vida mía Y siempre vivirás en mis recuerdos como gaviotas en su unidad Y no habrá tormenta que pueda borrar este sentimiento amor de verdad Y no habrá tormenta que pueda borrar este sentimiento amor de verdad Porque tú llegaste cuando menos lo esperabas Y un nuevo amor en mi pecho germinaba Porque tú llegaste cuando menos lo esperaba Y un nuevo amor en mi pecho germinaba Porque tú llegaste cuando menos lo esperaba Y un nuevo amor en mi pecho germinaba Porque tú llegaste cuando menos lo esperaba Y un nuevo amor en mi pecho germinaba Y por siempre te quedé Y a la naturaleza se le marquillen sus encantos Que el sol no nos alumbre, que todo sea un metro manto Nunca te olvidaré, vida mía Y si te vivirás en mi recuerdo O modo aviota censuridad Y no habrá tormenta que pueda borrar Este sentimiento amor de verdad Y no habrá tormenta que pueda borrar Este sentimiento amor de verdad Porque tú llegaste cuando menos lo esperabas Y un nuevo amor en mi pecho germinaba Porque tú llegaste cuando menos lo esperabas Y un nuevo amor en mi pecho germinaba Porque tú llegaste cuando menos lo esperabas Y un nuevo amor en mi pecho germinaba Porque tú llegaste cuando menos lo esperabas Y un nuevo amor en mi pecho germinaba Barranquilla, como te quiero Arranquilla, externo Oye, me dijeron que Vives en el valle destrozando corazones Oye, me dijeron que Vives en el valle destrozando corazones Sin embargo, siempre llevaré El recuerdo vivo de tu nombre Sin embargo, siempre llevaré El recuerdo vivo de tu nombre Eso que tú das Amor de canciones Ay, 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 eso que tú das Amor de canciones Se confundirá Con un coro de acordeones Ay, 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 se confundirá Con un coro de acordeones Amor Mercado Y Rafael Padilla Amigos de Santa Marta Ahora para el festival Yo voy a tu tierra Pero voy acompañado Ahora para el festival Yo voy a tu tierra Pero voy acompañado Por si acaso ya tenga rival Este se lo puede echar a un lado Por si acaso ya tenga rival Ese se lo puede echar a un lado Yo por la sabana Triste por la calle Ay, 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 yo por la sabana Triste por la calle Y quién sabe tú Enamorada en el valle Y quién sabe tú Enamorada en el valle Barranquilla Puerta de Oro de Colombia Eso que tú das Amor de canciones Ay, 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 eso que tú das Amor de canciones Se confundirá Con un coro de acordeones Ay, 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 se confundirá Con un coro de acordeones Grupo éxito De Félix Márquez En el piano Félix Márquez Arranquilla Exterio ¡Tala de canciones! Música Eso que tú das, amor de canciones Eso que tú das, amor de canciones Se confundirá con un coro de acordeones Ay, 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 se confundirá con un coro de acordeones En Venezuela, Agnedo Petit y Julio Guzmán ¡Claro! ¡Como te quiero mi vida! ¡Armonía exterior! Todos me ven en la cara la tristeza Y me preguntan, amigo, ¿qué le pasa? Es que no saben que ya no soy de ti Es que no ven que ya yo te perdí Es que no saben que ya no soy de ti Es que no ven que ya yo te perdí Cuánto lo siento, mi amor, cuánto lo siento Que tus palabras una vez se llevó el viento De haber jugado una vez con tus sentimientos ¡Como me duele, como me duele! ¡Como me duele, como me duele! De haber jugado una vez con tus sentimientos ¡Como me duele, como me duele! Ven, mátame si quieres corazón Estoy consciente, tienes la razón ¡Ay, qué será de mí! ¡Ay, qué será de mí! Si no te tengo aquí ¡Ay, mi vida! Es la flor de jardín que en la mañana Enamorado, mis ojos siempre buscaban Para estaciarse con la luz de tu mirada Todito el día, todito el día Para estaciarse con la luz de tu mirada Todito el día, todito el día Si tú supieras, mi amor, cuánto te extraño La soledad de tu amor me causa daño Si tú regresas, te amaré todito el año Toda la vida, toda la vida Si tú regresas, te amaré todito el año Toda la vida, toda la vida Ven, mátame si quieres corazón Estoy consciente, tienes la razón ¡Ay, qué será de mí! ¡Ay, qué será de mí! Si no te tengo aquí ¡Arrancó! ¡Arrancó! ¡Mira! ¡Excelerio! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, qué será de mí! 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 Eres mi risa, eres mi llanto ¿Por qué será que te quiero tanto? Eres mi risa, eres mi llanto Ay, ¿por qué será que te quiero tanto? ¿Qué sentimientos, Gustavo Arellano? Que no llora de mi salida Cuando pierdes su reina linda Eres mi risa, eres mi llanto ¿Por qué será que te quiero tanto? Eres mi risa, eres mi llanto Ay, ¿por qué será que te quiero tanto? Ramón Reyes, derroche el sentimiento A la carga de nuevo Arrancó Día Exterior El amor que yo te di ya se murió Porque todo esto en tus manos se acabó Ay, muchacha de mi vida te digo vete Ya no quiero verte Aquel tierno y puro amor que yo te demostré Tú no lo valoraste más siempre es que a mí Aquel tierno y puro amor que yo te demostré Tú no lo valoraste más siempre es que a mí Ay, muchacha de mi vida te digo vete Ya no quiero verte Ay, muchacha de mi vida te digo vete Ay, muchacha de mi vida te digo vete Ya no quiero verte Muchachita de mi vida te digo vete Para que el noche nos encuentre Y vuelve los extraños de dos Armonía Exterior Y de nuevo mi rico tumbao Y el pelo mal buena otra vez Claro, tonto Música Y no te equivoques Somos los extraños de dos Para que el noche nos encuentre Ay, muchacha de mi vida te digo vete Ya no quiero verte Ay, muchacha de mi vida te digo vete Para que el noche nos encuentre Ay, muchacha de mi vida te digo vete Ya no quiero verte Ya no quiero verte Muchachita de mi vida te digo vete Para que el noche nos encuentre Vete y no vuelvas 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 Pedida que por caprichosa lograste mujer Aquella inocencia que tú aparentabas la gran mascarada Más siempre te amé Lo que te prometí en aquella confesión Ante el altar todo eso acabó lo siento por ti Que en gratitud no supiste amar Lo que te prometí en aquella confesión Ante el altar todo eso acabó lo siento por ti Que en gratitud no supiste amar Que importa ya, falta no aras Te olvidaré, ya lo verás Buscaré otra que me sepa amar Que importa ya, falta no aras Te olvidaré, ya lo verás Ya si lo quisiste, así será Eres culpable de mi despedida Que por caprichosa lograste mujer Aquella inocencia que tú aparentabas la gran mascarada Más siempre te amé Eres culpable de mi despedida Que por caprichosa lograste mujer Aquella inocencia que tú aparentabas la gran mascarada Más siempre te amé Lo que te prometí en aquella confesión Ante el altar todo eso acabó lo siento por ti Que en gratitud no supiste amar Lo que te prometí en aquella confesión Ante el altar todo eso acabó lo siento por ti Que en gratitud no supiste amar Que importa ya, falta no aras Te olvidaré, ya lo verás Buscaré otra que me sepa amar Que importa ya, falta no aras Te olvidaré, ya lo verás Y así lo quisiste, así será ¡A los mundiales! ¡Excelente! ¡Pica Ramorreña! ¿Qué importa ya? Falta, no harás, te olvidaré Ya lo verás Buscaré otra Que me sepa amar ¿Qué importa ya? Falta, no harás, te olvidaré Ya lo verás Y así lo quisiste Así será ¡A la armonía! ¡Excelente! Bella mujer, estás tratando de meterme a mí en un lío Otros a ti te están peleando y yo acepto el desafío Mujeres como tú, yo las conquisto Mujeres como tú, decentemente Mujeres como tú, yo las conquisto Mujeres como tú, decentemente Y son principales Nunca son su dente Son muy especiales Y así consecuentes Las que cuando nacen Saben lo que hacen Escogen muy bien Y saben a quién ¡A la armonía! ¡Excelente! Eres un caso emocionante Por eso yo me intereso Aquel que ponga el pie adelante Se ganará el proceso Mujeres como tú, yo las conquisto Mujeres como tú, decentemente Mujeres como tú, yo las conquisto Mujeres como tú, decentemente Son conocedoras Del mejor camino Son amañadoras Son amañadoras Cambian mi destino Nacen increíbles Son conocedoras Son inconfundibles También cariñosas Son Yet Son 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 Gracias por ver el video. 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Que no se calma en ningún momento Llevo en el alma un sufrimiento Que no se calma por ti mi vida un momento Armonía exterior Quiero contarles que en la vida fui creciendo Poquito a poco al lado de mi papá Quiero contarles que en la vida fui creciendo Siempre feliz al lado de mi papá Del aprendiendo siempre lo bueno Con alegría, con humildad Siempre entonando nuestras canciones A Dios doy gracias por lo que hoy nos da Siempre feliz la vida mía Y de eso tengo mil razones De haberte criado entre canciones Y de que hoy seas como yo Hay muchas cosas en mi mente que yo guardo Son mi tesoro y jamás podré olvidar Cuando reímos y jugamos como niños Cualquier tristeza de mi vida se va Hoy de la mano, siempre felices Como de niña me enseño a caminar Eres mi padre, eres mi amigo Eres mi vida y por quien quiero luchar Si me ven solo me preguntan Félix Márquez, tu hija, si a ella la ven sola le preguntan Sin ahí, ¿Dónde está tu papá? Vamos a divertirnos Vamos a disfrutarlo Vamos a divertirnos Vamos, vamos a bailar Caminando de la mano, andamos la vida entera Más que padre, más que padre, es mi amigo Más que padre, es mi amigo, ya eso lo sabe cualquiera Un consejo yo le doy Para estar siempre feliz Ande usted con su familia como yo considero Vamos a divertirnos Vamos a divertirnos Vamos a disfrutarlo Vaya Vamos a divertirnos Vamos, vamos a bailar Armonía exterior Este es el diario de nuestra vida, papi Donde hay páginas aún en blanco Con mucho que escribir Vamos, vamos a divertirnos Vamos, vamos a disfrutarlo Vamos a divertirnos Vamos, vamos a bailar Arriba, Félix Márquez Con tu piano enamorado Padre querido Vaya, pa' ego Vaya Vamos a divertirnos Claro que sí Vamos a disfrutarlo Vamos a divertirnos Vamos, vamos a bailar Darío Boscan en Bogotá Armonía exterior Claro Yo sí te quiero, vidita mía Yo sí te amo de corazón Te quiero tanto sin ti, mi vida Que puedo hasta perder la razón Te quiero tanto sin ti, mi vida Que puedo hasta perder la razón Dame un poquitico de tu amor Que me tiene roto el corazón Que me tiene roto el corazón Dame un poquitico de tu amor Que me tiene roto el corazón Tata en la villa del rosario Tata en la villa del rosario Así podrás quererme Así podrás quererme, mi amor Dame un poquitico de tu amor Que me tiene roto el corazón Dame un poquito de tu amor Que me tiene roto el corazón A tu armercado en Santa Marta Elías Morán Que sabor Armonía exterior Con Ixagaray Marín Y Juan Carlos Portillo Richard Díaz En Parque Cineco Y Juan Carlos Y Juan Carlos Tata en la villa